El Apoyo No Castigue es una campaña que en realidad se lleva a cabo el 26 de junio de cada año. Ese día es el Día Internacional del Combate al Narcotráfico. Se realiza en más de 100 ciudades en todo el mundo en los últimos años. Las leyes y regulaciones vigentes sobre sustancias despojan de sus derechos no solo a las personas que usan drogas, sino también a las juventudes, a los cultivadores, a los pequeños vendedores, comunidades indígenas y a la sociedad en general. Dichas violaciones a los derechos humanos se traducen en encarcelamientos masivos, en abusos de autoridad por parte de la policía y las fuerzas armadas, sin olvidar la violencia generada por el combate a los distintos cárteles de la droga y las disputas entre estos, generando desapariciones, desplazamientos forzados, muertes, trata de personas o extorsiones. Adicionalmente, los problemas de feminicidio, secuestro, corrupción y demás violaciones a los derechos humanos quedan invisibilizadas por la absurda guerra hacia las drogas. De lo señalado, exigimos el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles, ya que la persecución de las drogas ha sido el pretexto para la militarización del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!